Si eres nuevo del canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video, córrela! Ese botón debió ser muy duro. Lo fue. Sí, lo fue. Mierda. Anya, lo siento. No quería decir eso. No pasa nada. Podría ser peor. Allá vamos otra vez. Genial. Necesito matar algo feo. Allá vamos otra vez. No. 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 ¡En el tallo! ¡Cierta! ¡Nos guardaron el paso! ¡En el tallo! ¡Nos guardaron la caña! ¡Necesito municiones! ¡Granal, afuera! ¡Listo! ¡Nos guardaron la caña! ¡Nos guardaron la caña! ¡Con tu permiso! ¡Haz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Corran! Bueno, creo que no volveremos por ahí. Mira, creo que estamos siguiendo el antiguo metro. ¡Cuidado, espumben! ¡Vamos! Otra vez no. Bueno, conseguimos llegar a la torre en una pieza. Y ahí arriba está el teleférico. Solo tenemos que llegar ahí. ¡No quiero un lato! ¡Ganada! ¡Apútenlo, espumben! ¡Apútenlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con la cabeza! Mira su cara. Bueno, entremos. Esto me servirá. Este lugar parece desierto. Sabes, quizá abandonaron el sitio y se mudaron a un lugar más seguro. ¡Perfecto! Muchos elevadores. Y sin energía. Veamos si hay algún generador. ¿O nos espera una buena escalada? ¡Ah, vaya! Por fin algo sale bien. Sí, pero después todos se echan a perder. De acuerdo. Probemos uno de los elevadores. Esperemos que esté intacto. ¿Alguien más oye eso? ¡No! ¡Primero Messi! ¡Ahora esto! ¡Eso explica por qué el cargamento nunca regresó! ¡Salimos, cargamento! ¡Va a dejarse alerta! ¡Átame! ¡Átame! ¡Vienen más! ¡Vigilen el elevador! ¡Vamos! 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 ¡ Mexico! Bien, subamos al teleférico y vayamos a recuperar a Dizzy. Supongo que iremos por las escaleras. Este coche es el contrapeso. ¡Movámoslo! Si se han convertido en Lambents aquí en la refinería, entonces parece que la emulsión fue la causa de eso. Espera, nosotros también hemos estado expuestos. No tanto como ellos. La refinaban aquí. No me extraña que Griffin no se acercara. ¿Qué carajo será eso? Un Gunker. Lo vimos en Hanover. Pero la verdad, no tan cerca. Es mejor no repetir la... ¡experiencia! De acuerdo. Vamos al teleférico. Espero que no lo hayan destrozado. La carga está intacta. Algo es algo. Muy bien, salgamos de aquí. ¡No se mueve! Parece que está sujeto al edificio con un cable de seguridad. Entonces entremos allí y soltemos esta cosa. ¡No se mueve! Muy bien, salgan. ¡Avancemos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Te daré una oportunidad! ¡Sigan adelante! ¡Ese cable tiene que estar fijado por aquí! ¡Revívenme! ¡Avancemos! ¡Mira! ¡Ahí está el cable! ¡Bien! ¡Vamos a cortarlo! ¡Funcionó! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Ven a bailar! ¡Lanzando granada! ¡Avance! ¡Avance! ¡Ya acabamos aquí! ¡Vamos antes de que estas cosas nos alcancen! ¡Marcus! ¡Adelante! ¡Aquí Dizzy! ¿Escapó? ¡Dizzy! ¡Adelante! ¡Volvemos con el combustible! ¡Mejor esperen! ¡La Reina Virna apareció con su escarabajo de guerra! ¡Nos ataca! ¡Mierda! ¡La vemos Dizzy! ¡Agacha la cabeza y ve al tejado! ¡Sin duda! ¡Esa puta nos está siguiendo! ¡Ey! ¡La Reina se retira! ¡Pues vayamos y ayudemos a Dizzy! ¡Todo despejado! Esperemos que Griffin cumpla su palabra. Pero más le vale. Ojalá Dizzy contenga a los guardias de la Reina hasta que lleguemos. He podido con cosas peores, como Scorch. Pero si le pasa algo, Griffin no tendrá tanta maldita suerte. Oye, Marcus, estamos muy arriba. ¿Este montón de chatarra aguantará? ¡Tendríamos más posibilidades sin esas barcazas! ¡Nos atacan! ¡Guardia! ¡Barcaza a la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias a la derecha! ¡Estamos llorando! ¡Conténganlos hasta que lleguemos a la Torre de Griffith! ¡Ah! ¡A ver, Raúl! ¡Es la puerta de la Torre de Griffith! ¡Para mí que estás muerto! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Gracias a la derecha! ¡Dwno despejado! Menos mal, se están separando Estos cables no llegan al tejado, Marcus Mira, aterrizaremos tres pisos más abajo Nos abrimos paso luchando Vamos por dici Parece que Mira dejó a su guardia Esto me hace molestar ¡Ataque! ¡Dese pedazos! ¡Arden, Eli! ¡Ataque sigue! ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Aquí estamos rompiendo hasta las cejas! ¡Drivin y yo! ¡Estamos solos! ¡No resistiremos mucho más! ¡Ya vamos, dici! ¡Acuanta! ¡Los cualvienes de la reina! ¡Matan a todos! ¡Bien! ¡Hey! ¿También vinieron sus arrasadores? ¡Guardias! 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 ¡Usen las escaleras! ¡Hay que llegar hasta Dizzy! ¡Marcus! ¡Ahora estamos atrapados al final del tejado! ¡Hemos llegado al tejado, Dizzy! ¡Ya vamos! ¡Todo lo que quieres! ¡Va a ser mucho calor! ¡Dizzy! ¡Dizzy! ¡Todo lo que quieres! ¡Tengan cuidado! ¡Carga el arma! ¡Ajuegos sobre las pinzas! ¡Un descanse! ¡Un descanse! ¡Un descanse! ¡Ajuegos! ¡No! ¡Ayuegos! ¡ shit! ¡Yaaka ya te la pedaran! ¡ los batan! ¡¿Vuelven! Esto me servirá. Sabía que lo lograrías, Marcus. Ok, Griffin, tenemos tu puto combustible. Hemos terminado. ¿Qué han terminado? ¡Están muertos! ¡Mi gente, todos muertos! Hemos sobrevivido a los ataques de martillos, a las larvas, a la puta guerra. ¿Ya aparecen ustedes y pierdo a todo el mundo? ¡Cabrones de la COG! Allí donde van, lo único que crean es muerte, dolor y miseria. ¡Cabrones, hijos de puta! Acabo de perder a mi puto hermano, ¿sí? ¿Me oyes? ¡Mi hermano! ¡Tú y tu torre y toda esta puta emulsión pueden irse al infierno! Ya arreglaremos esto en otro momento, Phoenix. Cuenta con ello, puta. Llevemos el combustible al camión. Tenemos que encontrar un submarino. Marcus Phoenix parece ser tan persistente como su padre. E igual de previsible. Si él vive, toda nuestra especie morirá. ¡Asegúrense de que su tierna misión termine aquí! ¡Locos! ¡Atropellano, DC! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.